Desde la economía como una disciplina social, creo que hay mucho para aportar, mucho para discutir en este mundo tan dinámico, en permanente cambio. Lo mismo pasa en nuestra Argentina, en nuestro territorio, en el centro de Argentina. Y poder, digamos, en el caso de mi participación, es poder reflexionar sobre el paso del centenario al bicentenario e intentar imaginar, mucho tiempo, pero intentar imaginar el tricentenario. ¿Qué hablaremos de las próximas dos décadas, como mucho? No podemos proyectar tanto desde las ciencias sociales. Pero bueno, poder ver algunos procesos de largo plazo que han influido y que están presentes en el caso argentino, también en nuestro territorio, en el centro de Argentina, y mirar procesos como lo que ha sido el cambio demográfico, como lo que ha sido el cambio en el patrón de conformación de hogares, como ha sido también la transición epidemiológica del centenario al bicentenario, como ha sido también el proceso de fuerte urbanización, de pasar de ser una sociedad joven y fundamentalmente rural, y de producción primaria, a ser una sociedad fundamentalmente urbana, en pleno proceso de envejecimiento, y en donde ha ganado mucho peso la industria y fundamentalmente servicio y comercio. Desde ahí mirar también la transición económica y poder pensar como desafío, no solamente para la academia, digo, en términos teóricos, metodológicos, sino también en términos de las políticas públicas, qué podemos pensar, cuáles son los procesos que tendríamos que estar observando de cara al tricentenario. Uno siempre actualiza el pasado a partir del presente y proyecta el futuro en función de la historia, del proceso histórico, desde la situación presente. En este sentido, analizaremos lo que es este punto de inflexión del modelo neoliberal que actualmente se está implementando en Argentina y que también en otros países de la región. Bueno, en términos de los impactos, los desafíos y las necesidades de repensar, si estamos pensando en una sociedad soberana, más justa, más igualitaria. Bueno, me parece que tenemos que rever no solamente nuestros marcos teóricos, sino también tenemos que rever las políticas y tenemos que rediscutir el presente, pero el presente pensando en el futuro.